llegó la hora de la magia del coleccionismo las cacerías y las amistades bienvenidos banda y comenzamos i banda banda como están espero que se encuentren muy muy bien banda banda aquí haciendo un vídeo rápidamente antes de terminar la cuarentena antes de volver a nuestros vídeos habituales de cacerías expo etc y pues vamos a hablar de lo que es tazos aprovechando que teníamos una sección llamada bueno tenemos todavía una sección llamada tips para el coleccionista principiante y pues bueno este es en su serie número 3 pues tenemos lo que es los tazos que no recuerda esos bellos momentos jugando tazos después de la escuela banda banda vamos a hablar de los que son los más vintage y posteriormente no vamos a mencionar muchos tampoco vamos a mencionar lo que son este variantes como los chocos como los pambolazos y en este vídeo además de enseñarles las colecciones como lo hacen muchos youtubers que hacen este tipo de vídeo me cambian enseñan las colecciones y ya aquí les vamos a hablar un poco de la historia anécdotas que estaba pasando en ese entonces para que se den una idea de cómo era el business y bueno banda lo primero que sale en la lista es en 1994 cuando empezó todo este desmadre de los tazos y son los de los los natos muy acertados a brittal ya que los dones tenían un éxito encabronado y fue una buena decisión meter a ellos en lugar de alguna otra caricatura que en ese tiempo estuviera de moda digamos así banda banda son 100 son 100 citos son los primeros creo que son los más buscados y los más cotizados cualquier coleccionista de tazos que se haga llamar coleccionista de tazos si no tiene estos que fueron los primeros pues no sería un coleccionista neto por decirlo así banda y pues bueno banda banda después de un año más tarde en 1995 salen los siguientes que son de los tiny toons repitiendo el éxito yo creo que no arriesgando ya vieron que tiny toons era clave sale en la caricatura de esos que supuestamente eran sus hijos o su versión en minis y pues decides ahorita después vámonos con lo que sigue pum 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 son 124 banda de estos se le conoce como lenticulares porque tenía el movimiento son muy cotizados también van de adentro como son de los primeros que salieron igual son muy muy buscados estos tienden a desgastarse a abrirse tienen como una capita transparente que se les caía con el tiempo es lo que los hace más difícil de conseguir banda banda como dato banda banda en ese tiempo las abritas valían únicamente 70 centavos yo recuerdo muy bien también banda banda aquí empezaron a hacer lo que eran los chefs o los tazos especiales tenían cuatro de esta colección son estos que se le conoce como acrílico los tazos de acrílicos y son raros como eran este ediciones especiales pues salieron muy pocas versiones en mu son cotizados estos últimos cuatro en sus precios llegan a ser muy de repente exorbitantes de repente van a banda porque ya saben hay que hay que rascarle y pues bueno banda para la tercera generación ya menos llamémoslo así de tazos o la tercera edición de tazos sale unos tazos con los que siento que se abritas pues sí ahora sí arriesgo arriesgo pero no mucho les explico son los icónicos tazos de los caballeros del zodíaco muy peleados muy perreado de ese promocional que prácticamente cuando lo tienes ya lo tienes vendido ya hay una fila de clientes esperando o si lo llega hasta exhibir pues igual se va de inmediato banda banda y siento que le arriesgo a quizá britás porque ya cuando estaba el anime en los años 90 en su pleno apogeo y los caballeros pues eran la sensación no que salían en canal 7 y pues dijo se abrita tú vamos a meterle a este business a ver qué onda pero ahí va yo siento que no le metió mucho porque no hizo gran cantidad únicamente son 40 tazos entonces lo manejaron como una edición especial salían en ciertas abritas con con el dibujo de los caballeros y chalala pero pues yo siento que hubiera sido una excelente colección se le hubieran metido la misma cantidad que le metieron a nosotros de 100 citos mínimos y hubiera sido algo muy muy padre que coleccionar banda ya mucho tiempo después banda banda de esto de los de los caballeros salen pokemon 1 la primera edición de pokemon aprovechando igual el auge el auge que tenía la caricatura en esos entonces pues decide aposar por siguiendo apostando por el anime un fútbol pokemon pero igual con miedo banda banda porque solamente fueron 51 tazos los que sacaron de esta serie como que estaban con la duda no y pues bueno banda banda después de esto vino un rotundo fracaso después de éxito de pokémon que fue muy acertado fue un rotundo fracaso lo que siguió que fueron los tazos de dinosaurios si decide cambiarse ahorita en el d de franquicia banda y pues apuesta por disney pero yo creo que apostó mal no teniendo tantas cosas disney se fue que a lo más lo más feo a lo que estaba en ese supuestamente de moda no pero pues no era nada nada bueno vamos a hablar de mucho por de esto porque hasta la fecha no conozco nadie que coleccione este tipo de tazos banda banda así que continuemos al siguiente pues ahorita dice ya dejémonos de mamadas y volvamos a lo que nos deja y vuelve al anime con otra serie de pokemon 2 que tenían en particular que eran aquí ya le arriesgo ya más porque era un producto ya calado anteriormente y se fue con 100 tazos de esta serie de pokemon 2 con 30 lenticulares repitiendo la fórmula de sus éxitos anime y este caso movible que fue un auge cabroncísimo con los tiny toons y posteriormente banda dice pues aquí está el pan entonces saca pokemon 3 y aquí ya se vuela la barda fueron 88 tazos banda 50 de 100 en la parte de atrás especiales o sea que lo manejo como una edición especial y 33 de los llamados tazos con estampa o sea que era tu tazo y traía una estampa para que se la pegaras al tazo e igual un acierto en cabronado banda banda continuemos pues ahorita dice ya vimos dónde está lo bueno continuamos con el anime en ese tiempo ya sabrita será un otaku encabronado no dejaba el anime y entonces sale con yuki o banda banda esos tazos que igual fueron un hitazo un madrazo de una buena igual otra vez se acertaron en este en estado de yuki o banda banda fueron 100 tazos e incluye uno banda banda que fue digamos la edición especial es este la edición especial banda banda exodia algo que era icono de estos tazos que fue que empezamos a salir de metal así como este exodia también había otros fue un gran acierto y eso de estar metiendo ediciones especiales de tazos a la fecha lo agradecemos porque son los que los coleccionistas buscamos más como perros y pues bueno banda banda después de todo esto pues ya sabritas como les comentaba era otaku de corazón y decide lanzar otros tazos y aquí pues se atascaron banda banda porque salieron de dragon ball dragon ball z y dragon ball gt y se atascaron porque te tuvieron de tazos kilos y kilos y kilos y kilos de dragon ball aprovechando el auge de que es dragon ball digo el dragon ball ya saben todos que vende tú sacas unos calzones de dragon ball y los vas a vender todo lo que sea dragon ball es vendible ya para entonces ahorita se estaba pudriendo de dinero banda 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 con estos aciertos que les dio el anime prácticamente la historia de los tazos fueron fundados por el anime bueno sin contar los primeros que fueron de los tiny toons y con la oveja negra o la marca que se le va a quedar ahí por los tazos de dinosaurios y pues bueno banda banda después de tanto dinero que vamos a britán y aparte que ya el anime ya en parece entonces ya no era lo que fue de en el regreso de los noventas a los dos mil ya el anime ya había caído cayó mucho porque ya no compraban las televisoras series ya no de adquisición invertir en eso ya no lo vean costeable y pues entonces llegan otras marcas estadounidenses de caricaturas y opta sabritas por trabajar con ellos así es como surgen los tazos de mucha lucha y con estos tazos banda se termina la época dorada de los tazos ahora vamos a ver lo que viene siendo la decadencia y posteriormente la ruina estos últimos entonces banda es los últimos que gustaron a la banda mucha lucha una buena caricatura que en ese tiempo pegó cañón esta colección cuenta de 150 tazos continuamos banda y pues bueno banda banda la decadencia empieza cuando sacan los tazos de los simpson y en una época cuando ya no eran muy populares se había pasado su época dorada de los simpson y sin embargo si gustaron pero fueron más como que para la banda que se dedica o que les gusta realmente lo que es la serie de los simpson esta serie de tazos contaron con 144 tazos continuamos banda después llegó una caricatura muy popular banda bob esponja de nickelodeon sin embargo ahorita dice está el pan otra vez ya sabemos que lo que es popular pega se avienta con 163 tazos pero lo que causó más la atención fueron que venían ocho tazos de chester tazos como los ches o los difíciles y pues bueno banda no tuvo el impacto que que quiso sabrita ya que ya para este entonces ya los únicos que coleccionaban los tazos eran los pequeños ya los coleccionistas adultos ya casi no se metían en este rollo entonces dice sabritas pues que ahora hay que volver a ese auge no y saca un otra vez una versión de los tazos de pokemon con el nombre de pokemon 4 pero aquí es donde ya comete un error sabritas al ya hacer un producto o una franquicia con la que ya trabajó y que le fue muy bien decide hacer bastantes una colección de 235 tazos o sea que era bastante chatarra tenías que consumir en ese tiempo para poder tener esta colección y no pegó tanto como lo que fue 1 2 y 3 de pokemon pero pues igual son buscados vamos a los que sigue manda después de una caricatura manny ribera pensando aquí va a tener el mismo éxito éxito que mucha lucha y lamentablemente pues no fue así y también otro algo que lo hizo fracasar estos tazos fue que igual eran bastantes eran 200 tazos los que tenían que juntarse o sea ya eran colecciones ya enormes enormes después ya ve sabritas que pues la fórmula de muchos tazos no le funciona y saca los de la wwe que fueron un total de 163 tazos aquí ya bajo la cantidad de lo que era la colección ya que pues no realmente no había nadie en que se aventara a querer coleccionar completo porque eran bastantes después sigue con nickelodeon en unos casos que no fueron muy populares el que venía hay carly la serie de ese entonces de nickelodeon también venía bobe esponja de apostaron igual por bobe esponja lo más famoso de nickelodeon vaya sin embargo también pasaron de noche porque no fueron 195 tazos igual fueron este pocos continúa con funky punk y el mismo error bastantes tazos 278 tazos bastantes bastantes y no pues la gente no ya para ese entonces tú ya comprar unas papas era un lujo y pues no era era mucho para para el tipo de colección que era no no va no fue no causó mucho auge de hecho son de los que menos valen actualmente como coleccionables lo que fue digamos que quiso tomar digamos como para salvar esta colección fueron los cinco especiales de los wii wii shop de pepsi pero pues igual no era nada sorprendente de hecho hasta la fecha no hay no conozco nadie que coleccione esos que son los especiales y continuemos banda aquí ya sabrita no sabía ni qué onda ni qué hacer y saca angry birds de en ese tiempo el juego de android estaba muy de moda y pues más o menos como que despegó pero igual para los pequeños ya la gente adulta no le llamaba la atención y como ustedes saben banda la gente adulta la que deja el bar o banda fueron 240 más dos cupones igual esté bastante bastantitos y posteriormente a estos banda continuó nuevamente con los tazos de los simpson en otras versiones 304 tazos igual no fue lo que esperaban ya que es colecciones grandes pues no no pegaban seguían con las colecciones enormes ya de 300 y nuevamente con la green beer pero space eran en el espacio pues no igual eran 302 tazos continuemos banda banda nada relevante con estos pues continuó con platas contra zombi seguía con esto de android porque estaba la tecnología en su pleno caché y pues los niños como les comento después estaban levantaban sus números pero no como antes de otro tipo de coleccionista lo hacían y fueron 304 tazos muchos muchos tazos ya después volvió a lo que viene siendo la serie es banda banda volvió otra vez con cartón nuevo y así se llamó la serie de tazos de cartón network con las caricaturas icónicas de ese entonces con una colección ya un poco más baja no mucho pero ya eran 280 tazos aquí sabritas pensó que volviendo a lo que es las caricaturas pero ahora actuales iba a pegar pero lamentablemente no fue así posteriormente vuelve a sacar otra vez funky punky con una colección que se llamaba super funky punky así de imaginarios estaban los sabritas en ese entonces ya para todos estos que les comento banda ya los tazos ya no era lo que eran antes ya no tenía la misma ganancia sabritas y entonces que para eso bueno lo que lo salvo es que se acercaban los 20 años de los tazos entonces vamos a hacer algo choncho si no se nos va a caer el teatro entonces pensaron y es como saca la colección sabritas 20 años pero aquí ya se relajó ya vio que la fórmula de muchos tazos no funciona y solamente fueron 150 tazos repartido entre diferentes series de que tuvieron su éxito box bonnie pokemon entre otros fueron la serie de 20 años y fue ya hasta aquí fue este fue la decadencia yo creo que aquí fue lo último que donde probablemente tuvieron la oportunidad de brillar y ya de aquí banda viene la ruina pura pinche basura ya que se debió la ruina banda a que ya sabritas ya se iba más por el dinero a qué me refiero a qué película que salía le hacían promoción mediante los tazos después de esto de los 20 años salieron les voy a contar nada más 3 salieron 150 tazos de la película de los niños salieron unos de batman y superman salieron de la vida secreta de tus mascotas no está ya no más era la de la película que estaba de moda lo que te aventaban en eso en ese entonces los tazos ayer 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 a más más mercancía dio más patrocinio para la siempre para otro tipo de empresa que para la propia sabritas esto fue lo que marcó la decadencia de ahí pues ya no voy a contar más ya saben que salieron más tazos salieron unos de spider man y pues ya después cuando ahorita dijo que iba a ser su última su última vez que sacara tazos yo creo que fue la mejor decisión de volver a lo que le dio la fama el anime y apostó por dragon ball super que fuera la última vez que salieron tazos de en sabritas de dragon ball super fue un buen acierto banda banda y pues bueno banda de lo que yo recapitule sin embargo se me escaparon varias varias colecciones como por ejemplo la de jana barbera igual entra en de las pintas de las en la época dorada y se me escapó algo más déjenmelo en la cajita de los comentarios si les gustó este vídeo comparta banda y suscriban se banda banda espero verlos pronto y eso sería todo hasta luego